Hola, bienvenidos a un nuevo video Hey que tal amigos, este es un nuevo video Cambio de juego Este es el cambio del balón de un lugar de campo a otro Con el objetivo de intentar sorprender al equipo contrario Por una zona en la que hay menos acumulación de jugadores En la que hay menos acumulación de jugadores En la que hay menos acumulación de jugadores Pase filtrado Un pase mandado a un jugador para que el balón quede detrás de los defensores Este es usado para penetrar una línea de defensas ¡Suscríbete al canal! Uno contra uno Esto nos ayudará a saber que hacer cuando vayas solo contra el defensa Y puedes hacer jugadas fabulosas para sorprender al contrario Pero todo esto requiere su práctica ¡Suscríbete al canal! Esperamos que este video te haya servido y te sea útil en la cancha Dale like, suscríbete y comparte con todos tus amigos ¡Adiós!